Esta ley tiene varias cosas. Esta ley es por la salud, por la vida, por la familia, por el país, por la economía de la gente, aquella que compra tomates, una cora de tomates todos los días, que compra tortillas, que compra queso, está por ellos, está por la atención a los pobladores de los ex bolsones de Nahuaterique y similares, está también en esta ley, está por los derechos de la gente que está en los centros de contención, en los centros de cuarentena, está por la seguridad jurídica de las personas para que no se les vulneren sus derechos de ahora y en adelante, por el empleo. Aquí está la garantía del dinero que le tienen que inyectar al Seguro Social para pagar la famosa gente que está en cuarentena y que no la despidan de sus puestos de trabajo. Aquí está el compromiso y el mandato para el gobierno. Esta es una ley. Por eso, la observación que acaban de hacer, si no le gusta, sanciónela. No la vete sin leerla. No comete el error que cometió con la ley anterior. Hizo lo mismo, ni siquiera la leyó y la vetó. Y ahí estaban todas las armas para que usted tuviera sus 15 días para que usted tuviera todo lo que usted nos ha estado pidiendo. Pero como se impone el berrinche y no el entendimiento, ni siquiera la leyó, no vaya a ser lo mismo hoy. Pregúntele a los que estuvieron aquí seis días con nosotros. Jamás se ha hecho un ejercicio como el que se hizo esta vez seis días enteros, días de 12, 15, 16 horas trabajando juntos. Pregúnteles a ellos, respételos, respételos, pregúnteles. Segundo, fueron seis días difíciles, pesados, a más no poder. Quiero decir que los dos que se expresaron anteriormente aquí estuvieron salteaditos, no conocen el contenido total de la ley. Muchas de las cosas que dijeron ni siquiera las entienden porque no la han leído la ley, no estuvieron de cabo a rabo, no entienden lo que ahí está y se atreven a decir esas cosas. Por lo menos deberían de tener la humildad de leer y poder expresar su opinión. Ahí es 15 días, ahí hay una cuarentena, pero también hay el clamor de la gente por salir a ver cómo se rebuscan la vida de forma ordenada y controlada para que no nos pase lo que está pasando ahora en Perú, que se les ha salido la gente por canastadas, sin control. Eso triplica, cuadriplica la contaminación, el contagio. Eso está sucediendo en Perú. No se soluciona nada encerrando a la gente y metiéndole miedo con sus campañas de terror sin darle oportunidad que la gente piense y analice. Eso no se llama educar, eso se llama meterle terror para reinar sobre el terror, cosa que a usted le fascina, presidente. Decir otra cosa, aquí es donde verdaderamente se ejerce el juego de la democracia y de la política. No hay ya en sus oficinas donde todos le dicen amén a usted, porque le tienen miedo, porque usted los amenaza con que los va a echar. Todos son suyos. Aquí no. Aquí estamos ochenta y cuatro que respondemos a diversas expresiones políticas y diversos pensamientos políticos. Aquí se juega en realidad el juego político y el juego democrático. aprenda eso. No va a ser dictador suelo. Y por último, decir lo siguiente, hay un plan de transporte, no todo mundo va a salir a la loca. Y es su responsabilidad hacerlo, es su responsabilidad responder a eso. Ahora, si usted va a seguir siendo el niño berrinchudo y el responsable, vete la hombre y siga manteniendo a la gente amarrada. Nos vemos.